Bajo la dirección y guía del experimentado maestro Ignacio Alcocer Pulido, 17 alumnos y maestros de la Escuela de Música de León conforman la Camerata Académica, cuyo concierto debut se realizó en el Barrio Arriba. El escenario fue la Parroquia del Señor de la Salud. El programa presentó obras de Gluck, Vivaldi, Telemann y Neruda, e incluyó además la participación como solistas de Israel Lugo al violín y Amalfi Lofaro en la viola. La agrupación está conformada por instrumentistas de cuerdas y en esta ocasión contó con la participación del maestro Luis Flores Villagómez en la trompeta, coordinador de la Escuela de Música de León. La Camerata Académica se suma a las agrupaciones de esta escuela, que ya lleva cierta trayectoria como la Sinfonieta Guillermo Pinto Reyes, la banda sinfónica Pedro Jiménez Rosas o el coro del Instituto Cultural de León y a otras como la Orquesta Infantil. Tatiana Ramírez, Bajio TV ¡Gracias! ¡Gracias!